Si fuiste miembro de mesa en la pasada elección presidencial de abril, también deberás prestar servicio electoral en las elecciones municipales del 8 de diciembre. Consulta dónde debes asistir a través del 0800-VOTEMOS, enviando un mensaje de texto con tu número de cédula al 2637 o en www.cne.gov.ve. Acude a tu centro de capacitación y cumple con el servicio electoral. CNE, democracia verdadera. CC por Antarctica Films Argentina